hola hola mi gente cómo están no no qué tal me escuchan bien pero vendo probando y perfecto perfecto bueno buenas noches a todos vamos a comenzar con esta pequeña clase en la que vamos a estar hablando de conceptos muy grandes ok vamos a estar hablando prácticamente del test del backtest que hicimos en el euro dólar ok hemos estado viendo ya test de entradas que analizando a fondo los test de entradas pero más que nada la parte del kill song que estuvimos viendo el día de hoy y como en el mercado puedes ir buscando las oportunidades algo a lo que quiero hacer referencia recuerden aquí no es quien tiene la razón siempre sino cuánto ganas cuando tienes razón cuánto pierdes cuando no la tienes ok y el hacer este tipo de backtest a la hora de tu sesión es muy importante este parámetro que estamos viendo es en tres minutos ok y vamos a ir discerniendo y conforme avanza la clase de dónde estamos sacando las las decisiones y las cosas que hemos visto hasta hoy cómo se pueden implementar a la hora de operar ok les mandaba ahí en el disco esta parte de del de la parte del backtest y muy notable muy notable la paciencia a la hora de buscar la entrada lo hablamos anteriormente la multitemporalidad juega un papel fundamental en esto que hay los ciclos las matrices vale entender los ciclos las matrices nos van a ayudar un montón no es lo mismo ver el mundo de tres minutos ok el gráfico de tres minutos y sólo quedarnos con ese sí porque sólo pensaríamos en la venta y no pensaríamos directamente en la compra pero si es verdad sí que es verdad que si nosotros buscamos varias temporalidades notaremos que vemos oportunidades con mayor precisión comprender el mercado y comprender las situaciones de mercado es importante pero es más importante comprender los conceptos puntualmente sí comprender los ojais los ojos los los equilibrios los discos del premium vale la parte de acumulación manipulación distribución de cuere de salza y de cuere de boyza el de cuere de es un mundo no tan complejo cuando lo prácticas con constancia si nosotros podemos ver cómo el precio llevaba una un flujo de órdenes a la alza Obviamente En esta parte El mercado estaba constante En una zona en la que el precio Estaba recuperando valor a la alza Último Comprador, primer vendedor Bloque, zona de punto de inicio Obviamente estamos esperando Ese ciclo en 3 minutos Que sería el punto perfecto Para poder vender Porque es un punto perfecto para vender Ya el POI que es en el último comprador Y el primer vendedor donde Hay un último empuje De compradores Y al final terminamos Ya por cerrar la vela alcista Pues bueno, ya hay donde abre la vela alcista Obviamente donde cierra, abre la vela bajista Para nosotros discernir El siguiente movimiento es cuestión De todo hacerlo estructural Recuerden, zonas Como estas, así que tenemos Una tipo trendline a la alza Para nosotros Nos indica que el precio Con alguna probabilidad mayor Bajaría que una probabilidad A que suba ¿Vale? Nosotros nos enfocamos en esos Sentimientos minoristas Que maneja el mercado ¿Ok? Obviamente tenemos lo mismo Último vendedor Primer comprador En esas zonas Está el bloque y el punto de inicio ¿Sí? Punto de inicio Y siempre y cuando Este una zona de De ineficiencia O un Algún panorama De FBG Pues el precio Va a buscarlo en esa zona Como aquí O Rebuscarlo como acá Al final buscamos El punto de inicio Y es el que da el retroceso Prestar atención a que Cuando el mercado nos da El primer cambio de dirección El primer cambio de dirección Si vamos al alza Si vamos al alza El precio Tiene esto ¿Vale? Después Cae Me refiero a este punto Este retroceso Este push Este retroceso Este push Este retroceso ¿Ok? A ese movimiento El precio ya cambia De dirección por completo Entonces aquí No está jugando Un shift market Que está cambiando La transición La La sensación alcista Y hace una transición A la baja ¿Sí? Y después Hablando De este punto Este mínimo Rompió Estos mínimos De acá ¿Vale? El precio Retrocede ¿Sí? Acá ya no había Tanto Eh Un Una ineficiencia Más sin embargo Dejamos el bloque Punto de inicio Más bearish block Y el precio Comienza a caer Hace un break Of structure Nuevamente ¿Sí? Tenemos Un push Un poco complejo Después Sacada de liquidez Estamos hablando En tres minutos Por eso les digo Que es muy importante Que ustedes se mentalicen Con los conceptos Olvidándose De la temporalidad Ahorita Ahorita va a notar Lo importante Que es eso Nosotros Se espera La primera entrada Y el mercado Cae por completo Esto es una lectura Obviamente Tenemos aquí Un imbalance En esta zona ¿Sí? Aquí el precio Cumple su primer ciclo ¿Vale? En esta zona Ahorita notarán Donde hizo su ciclo En una temporalidad Mayor obviamente Que es Cinco minutos El precio Al final Viene y cumple El objetivo En esta zona Y cae por completo Es un backtesting Del euro dólar En la sesión De New York Viendo las zonas Perdón Aquí por la ortografía Perdón Viendo las zonas De oportunidad Intradiaria Que el mercado Nos regaló En esta sesión Notables los movimientos Y excelentes Los retornos Una vez que el precio Genera todo esto A la baja Que es Un liquidity void Entonces la matriz ¿Quién recuerda Aquí de ustedes Lo que es la matriz Muchachos? Por favor De todos los que están conectados Con que una persona Me lo ponga Si lo recuerdan Si no hago un recap Cortito No se preocupen ¿Quién recuerda De ustedes Lo que es la matriz? Ok No se preocupen No Dentro de esa Están las zonas De compra y de venta En este caso Vamos por lo estructural Último punto alto Último punto Más bajo Que los anteriores ¿Vale? Entonces de ese punto A ese punto Se saca el Fibonacci 50% Ese equilibrio ¿Vale? Es el equilibrio De ese De ese De ese push De De la parte baja Al 50 Discount De la parte media A la alta Que es el inicio Del push bajista Premium Lo cual quiere decir Que toda esta área Es área de ventas Obviamente aquí Tú vas distinguiendo Las zonas de los bloques Las zonas de De Inicio O finalización De movimiento ¿Sí? Y aquí se ve La primera entrada En venta Si le prestamos Atención al gráfico Tenemos máximo Mínimo Complejidad en el mercado Pum Máximo más alto Jugamos la zona De acumulación Al tener una zona Acumulativa Me genera liquidez Por ambas áreas ¿Sí? El precio Que hace al final Una recapitalización En un optimal trade entry En la zona De New York Yeltson ¿Sí? Es decir Un horario operativo Donde Va a fluir el mercado De una manera Buena Que lo comprendas Es diferente ¿Vale? El precio viene Y nos hace La formación Perfectamente Para buscar Entrada En esta zona ¿Sí? Para buscar la entrada En esa zona Y comprar Lo increíble De esta sesión Fue que la primera La primera zona En compra Fue esta Muy muy buenos Movimientos Lamentablemente Muchas personas Se perdieron En el movimiento Esperando En temporalidad Más grande Al final Se busca Se encuentra Segundo punto De entrada Y el precio Va y cumple Llegó a la zona En la que está El inicio Del movimiento Anterior Ahí podría ser Un perfecto Take profit ¿Ok? Un perfecto Take profit Recuerde que Para marcar Un take profit El inicio Del movimiento Y el máximo Del movimiento Es un take profit Perfecto ¿Sí? En lo personal Saben que yo busco Mucho los inicios Los ciclos El POI Si es un ejemplo Supongamos que yo Compro aquí Cierro aquí En el ciclo ¿Sí? Que es una temporalidad Más grande Estas dos velas O si voy a ir Por un máximo Supongamos que voy Por este máximo Y compro aquí Siempre los primeros Diez pips De take profit Desde el punto Más alto A diez pips El take profit ¿Tienen alguna Pregunta Hasta el momento De esto? De esta explicación Del backtesting Que se le hizo Al euro dólar Simplemente Es la manera En la que ustedes Tienen que ir Apuntando Todo lo que Lo que el mercado Les va dando ¿Sí? Todo lo que el mercado Te va dejando Lo tienen que ir Apuntando Si nosotros Ubicamos Una temporalidad De arriba Cinco minutos Se nota el ciclo Y acá el ciclo De abajo Si nosotros Vemos Si nosotros Vemos La de arriba Aquí en esta área ¿Sí? Esta zona De ciclo Se comprende Porque pues Está dicha Ineficiencia ¿Ok? Toga las weeks Ciclo ¿Ok? Ya tenemos El ciclo Obviamente El mercado Genera Esta área Que es dañada Por completo ¿Por qué? Porque digamos Que esta área Es un área De demanda Pero al ser Traspasada Cuenta ya Como el quiebre Y se hace El shift market Por ir en dirección Opuesta Pero lo estamos Viendo en tres minutos ¿Ok? Si nosotros Buscamos En cinco minutos Ya se ve Diferente Se ve más sólido El bloque El punto de inicio Y el bloque También se ve Mucho más sólido Obviamente Si entrabas Al cincuenta por ciento Del bloque El stop loss Está gestionado Perfectamente Tres pips Dos pips Arriba de esta zona Para jugarle al spread Entras al cierre De la vela Lo cual te indica La entrada Y ya Una distancia sana Cae el liquide ¿Ok? Y se ve la entrada Aquí el área Que se marca Hay un área Roja marcada ¿Verdad? Y es porque Estamos yendo De menos a más A la hora De que ustedes Van y buscan Una Cualidad En el mercado Una cualidad En el mercado Que les genere Buena entrada Tiene que ser Multitemporalidad ¿Sí? Una multitimeframe Que tú veas En quince minutos Salgo En cinco minutos Salgo Y en tres minutos Salgo Para buscar la entrada ¿Sí? Siguiente Y acá está la razón La razón mayor Ya estamos yendo A quince minutos ¿Ok? Ya en quince minutos Involucras No solo la sesión Del día de hoy Sino las Sesiones del día de hoy De ayer Perdón ¿Sí? Voy más despacio Ya estamos involucrando Lo que pasó el día jueves Y eso es muy válido Es lo más conveniente Si eres intradiario Ya buscas lo que te hizo Uno, dos, tres días antes Si operas Intradía ¿Vale? Que no está mal ser Intradiario Y no está mal ser Escalper Tampoco Ni su Así que Ya buscando Más a profundidad Encuentra los movimientos Que te mencioné Y la matriz cambia ¿Sí? Ya estamos hablando Que el precio venía Teniendo su higher market Su lower market Este es el last lower market Que viene siendo El último bajo ¿Sí? Máximo Mínimo Máximo más grande Un shift market En fractal al sistema Formación ¿Sí? El mercado termina Dejando mínimos ¡Pum! Pilla de mínimos En la misma sesión En la apertura Del día siguiente Máximo más grande Ya tenemos un shift market Lo cual esto Por secuencia Lo hace Un BOS Un break of structure O un break of market structure ¿Vale? El precio regresa A esta zona Validando El flow Que va manejando El mercado ¿Sí? Da el máximo Más grande ¿Vale? Continúa Y da un máximo Más grande ¿Ok? Ahora bien Aquí Era la primera Oportunidad ¿Ok? Hablando De compras Con el análisis Que se tiene En esta matriz Tenemos Una parte Marcada En esta zona Ya lo que viene Siendo Part of Ascent range Tenemos El ascent range Marcado En esta área ¿Ok? Y justo Tenemos Un bloque Y punto De inicio El precio Que hace Nueva York Viene y lo Pilla Viene y Pilla El mercado Si tú Entras Por un bloque En esta zona Tu stop loss Por debajo De los mínimos Como está acá Y se busca La entrada Tú ya estás Cambiando Las multitemporalidades Para discernir Qué va a buscar El mercado Buscó El previo Daily high El máximo Del día jueves Lo buscó acá El mercado Cae por completo Para recuperar Hay una matriz Estamos en Un optimal Trade entry Un optimal Trade entry Y regresa A la zona Del Asian range ¿Qué hace esto? Continuación Continuación El mercado Te da oportunidades Constantemente ¿Sí? Te da oportunidades Constantemente Que nosotros Vayamos Busquemos Y encontremos Es un poco Diferente Al final ¿Qué pasa? Volvemos a Tres minutos Y cinco minutos ¿Vale? Tenemos la zona Del bloque ¿Sí? Acá está el order block El precio Entra Y regresa Nuevamente Cabe destacar Que Algo Hace que el mercado Retroceda Algo hace que el mercado Se impulse Entonces El mercado Estuvo haciendo Estos movimientos ¿Ok? Se pudo haber pillado Este 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 Y se pudo haber pillado Este Una Dos Tres Cuatro Cinco Oportunidades Para agarrar Algo de porcentaje A favor En tu cuenta El detalle Es la paciencia Para ejecutarlo O sea Porque por ejemplo Pudiste haber entrado Acá Mi stop loss Hubiese sido Catorce pips Y un 1 2.4 No está mal Pero sería ya Muy al cierre De la sesión Lo cual Lo veo Complicado Honestamente Para mi punto De vista La de acá 10 pips Está súper bien 50 pips De take profit También está súper bien 4.9 Vale Al cierre Por cumplir Ya acá El ciclo ¿Sí? Cumplir ya Con el ciclo El bloque Y pues Esa ya es la Recapitalización 7 pips Al cierre De la vela 58 pips O sea De una u otra manera El mercado Te estaba dando Las oportunidades Que buscabas Pero ya es cuestión Tuya Si le prestas Atención o no Si le prestas Atención al mercado Con los movimientos Podemos buscar No sé Libra dólar Por ejemplo ¿Sí? Y ahí E ir buscando Los momentos En los que el precio Te genere Algo Cuando el mercado Está como Estaba el euro Y el dólar Y la libra Pues es cuestión De ir bajando De temporalidad ¿Sí? 15 minutos Manda Claro En este caso En la de minutos Pues de 30 minutos Puedes comenzar Buscando Zonas Que en lo personal Esta no la veo clara Para una venta Honestamente Pero ya buscando Acá Desde el jueves Pues vaya Sí que se te podía dar O inclusive La venta Que se generó En Londres ¿Sí? Por ejemplo Acá tú puedes Ir marcando Aquí está Perdón Aquí ¿Vale? Aquí Aquí tú ya puedes Ir marcando Obviamente Lo que el mercado Va haciendo ¿Sí? Tenemos Esta zona De continuación Es decir Ya en esta área El mercado Está haciendo Un BOS ¿Por qué un BOS? Porque viene Con un flujo De órdenes Bajista ¿Sí? Viene con un flujo De órdenes Bajista Entonces Por ejemplo Así para no batallar Si nosotros Vamos a 30 minutos Se ve Una estructura Bastante sólida Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Perfecto Y el precio Cumple con esta zona De ciclo Que faltaba Por recuperar ¿Sí? Tenemos ese hueco En el precio Pero basándonos En la estructura ¿Vale? Basándonos En la estructura Lo mismo acá Una hora Ahí está La razón principal ¿Sí? El precio Ya tiene Una igualdad En esta zona ¿Sí? Ya el precio Ya relleno El ciclo anterior Y el punto de inicio Que acá tenemos Bloque Último comprador Primer vendedor Zona de ciclo Por la ineficiencia Por el Fair Value Gap Que nos marca el precio Aquí El mercado lo rellena ¿Ok? Entonces Ya estamos En Sintonía con el precio Teniendo un punto Más bajo Que el anterior ¿Ok? Tenemos un punto Más bajo Que el anterior Quiere decir Que seguimos Con la estructura Bajista ¿Vale? Seguimos con la Estructura bajista Tenemos una estructura Bajista Contundente En esta zona ¿Sí? En esta área Ya hay una estructura Que te está diciendo En qué dirección Quiere ir Una hora ¿Vale? 30 minutos Pues tienes el bloque Y el bloque Juega su papel De el 50% En este caso Lo cambiamos de color En tono gris Para saber Que estamos Involucrando Un bloque Y estar en la zona De ciclo Puedes operar En la zona De 30 ¿Vale? Bajas a 15 minutos Y es refinación De order block Siempre que yo busco Temporalidad menor Es la refinación De la entrada Ya obviamente Al cierre de esta vela Se puede buscar Una entrada Tiene que haber Algún motivo Válido No, yo creo que 12 pips Ahí estaba Perfecto Debido a que Ya no hay zonas Por recapitalizar En esta área Debido a esta week Buscando un refinamiento De la entrada Pues obvio Ya nos vamos Más a detalle ¿Sí? Ya entramos Más a detalle La última Zona que falta Verá esta ¿Ok? Entonces Ya aquí En este punto Viene un push Un retroceso Vamos a marcarlo bien Tenemos un push Un retroceso Perdón Un retroceso Un push Y de nuevo Un retroceso Retroceso que va por máximos anteriores En 5 minutos ¿Sí? Es decir Perdón Es decir Ahí está Ya en este punto El precio El precio Tiene zona acumulativa Tiene máximos por liquidar Perdón ¿Sí? Máximos por liquidar En esta área Igual que en esta El precio obviamente Va a ser su secuencia Perfectamente Para buscar Dicha zona ¿Vale? Ya en dicha área Pues obviamente Tengo el El punto de inicio ¿Dónde está el color? Aquí está ¿Sí? Tengo mi punto de inicio Perfectamente Bien definido En 3 minutos Pero como está dentro De un bloque Que me Que me interesa Como viene siendo El de 15 minutos Pues no es necesario Marcarlo ¿Sí? Lo que sí puedes marcar Ya en esta zona Ya en esta área Sería Tu matriz ¿Por qué? Porque este fue El último punto estructural Que te generó Este mínimo ¿Ok? Ya estás en una Zona de ventas Última área Espontánea Para ventas Que para mi punto de vista Demasiado buena Y al final El precio Cae 150 pips Probablemente Un take profit De 100 pips En la libra Era bueno Hablando Justo en la Sesión De De Londres ¿Sí? Ya en esta zona Pues ya estás hablando Obviamente De Al hacer este tipo De análisis Que el modelo De mercado Se te ponga Para un modelo De compro De venta Y tener la paciencia Hace que generes Ya prácticamente One shot One kill ¿Sí? Es decir Un tiro Una muerte Vulgarmente hablando Pero Ya con esa Kill es suficiente No ocupas más No ocupas más El mercado Te va dando Constantemente Oportunidades Si es cierto Constantemente Te las va generando Constantemente Te las va mostrando En temporalidades De tres minutos Cinco minutos Ya una vez Que Que tomas la entrada El precio Prácticamente Uno dos En caída Si buscamos En un minuto Pues obviamente En caso Que te diese Un poco de No Decir miedo Pero Inseguridad Pues es lo mismo Tú ya vienes Tú ya vienes Y empiezas A involucrar La estructura ¿Sí? Y hay un mínimo Más bajo ¿Sí? Pum Validación Zona de inicio Bloque Caída Incluso Cuando tú entras En un minuto Pues obviamente Los stop loss Son más cortos Yo de preferencia Vaso el stop loss En una temporalidad De tres Cinco minutos Basado en algo Que tengo atrás Y supongamos Si entras acá Pues ya tu stop loss Aquí ocho pips Nueve pips Creo diez pips Todavía es muy sano Y ya el precio Pues directamente Hace su movimiento A la baja ¿Sí? En la parte Es meramente Personal Meramente personal Pero El tener estas entradas Son buenas Son buenas Pero Esperar la matriz Esperar el quiebre Y buscar una Zona En la cual Sientas más Seguridad A la hora de invertir Tu capital Pues está súper bien Sin necesidad De tener ese fomo De que te vas a perder La oportunidad Y solamente Entrar aquí Ignorando estas dos áreas Que tenemos marcadas En 15 minutos Poco complejo ¿Sí? Esto creo era de 30 Entonces Ya comprendiendo Que hay Un poquito Solo un poquito De liquidez Por arriba De estos máximos Ahí está Y comprender el bloque La zona de FBG Que estaba pendiente Acá En temporalidad menor Todo eso te da Una parte Digamos De confianza A la hora de entrar Es verdad Que acá en viernes Honestamente Para mi punto de vista No me dio Una entrada Con confianza Si el precio Hubiese llegado Acá Que es lo que Les estoy enseñando Ahorita Pues probablemente La entrada Hubiese sido Todavía Más obvia ¿Sí? Más obvia La zona en venta Te mentirías Que la veo clara Porque no la veo clara Pero este movimiento De acá En Londres En Londres Sí se dio bien Ese para que veas Ese sí se dio muy bien Basándose En la estructura ¿Sí? Basándose en la estructura Y rompiendo por arriba De un máximo anterior Que es la parte Que más me gusta A la hora de De analizar Ver esa parte Del máximo Y mínimo anterior A mi punto de vista Como el previo Daily high Sirve bastante Si estás viendo La estructura En cierta temporalidad ¿Sí? En este caso No hubo Tanto ajetreo Como Lo tuvimos Con la parte Del euro dólar Fue más clara La compra Y la venta Del euro dólar En la sesión De Nueva York Que lo que generó GBPUSD ¿Sí? Entonces De esta manera Ustedes tienen que irlo Testeando Tienen que irlo guardando Y ponerlo En su Bitácora De backtesting Váyanlo Guardando Váyanlo Teniendo ahí Para que les sirva De repaso A la hora Y que tenga alguna duda Todo eso Créanme que al final Suma bastante ¿Sí? Suma bastante He visto ahí Algunos de ustedes Que mandan las Las operaciones En realidad Son pocos Los que yo veo Que están viendo En el En el grupo Las cosas Vía ya De ayer Alguien más Ha enviado Que no era Jaime Si no me equivoco De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo María Marlon María De nuevo Creo que la cuenta Se la va a ganar De ayer Lucy Milda También envía Y tiene Muy buen avance Para ser alguien Que no sabía nada Súper buen avance Muy buenos resultados Porque ella manda La captura De la operación ¿Sí? Ahí tuvo Eh Pareciera que es stop Pero no es stop Protegió la operación Y lo sacó en positivo Pero La idea era Súper buena Porque manda El antes Durante y después Lo mismo Tendrían que hacer Ustedes Por Simplemente Que les sirva De Eh De repaso Para ustedes Ahí les envío Algunas Ideas Y operaciones Que he tomado También Prestenle atención Para que Vayan viendo Lo mismo Que yo En caso Que tenga Alguna duda Igual Solamente Déjeme saber Y Y Y se la resuelvo Yo con Sin ningún Problema ¿Vale? Solamente Póngamelo ahí Yo lo Yo lo veo Lo analizo Y le Respondo ¿Ok? Le respondo Cualquier duda Solamente Mando un mensaje Eh Dudas Preguntas De nada Diene Dudas Preguntas Nada Perfecto Pues yo sé Que es viernes Y su cuerpo Lo sabe El mío no Soy un hombre Puro y casado De casa Ya Bueno Dejaré de grabar Y les mostraré Algo ¿Ok? Y Stop recording